Hola Saiyans, bienvenidos al canal. Bienvenidos a 10 minutos del nuevo gameplay revelado de Dragon Ball Sparking Zero, Dragon Ball Tenkaichi 4. Vamos a ver el roster de personajes que muestran en las versiones de prueba que están haciendo en diferentes eventos. Vamos a ver reacciones polémicas porque a través de Twitter ya habéis comentado ciertas cosas y tengo que dar la opinión sobre esto, por supuesto. Va a ser el juego principal del canal, el Dragon Ball Sparking Zero. Vamos a crear un montón de contenido y vamos a jugar juntos y por primera vez vamos a crear una serie multijugador. ¿Qué os parece si entramos a ver el gameplay? Esta es la sección de crear personajes que tenemos en Dragon Ball Sparking Zero, perdón, de seleccionar personajes. La gente la ha criticado, pero a mí me parece una selección de personajes bastante minimalista y adaptada a la temporada de ahora, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos seleccionando nuestro personaje y vamos viendo el render en 3D. Además tenemos sus diferentes habilidades a la derecha y esto nos puede permitir, pues bueno, pues como estáis viendo, ver entre diferentes personajes el render en 3D. Antes se veía una foto, una silueta. Esto pues ha cambiado. Voy a quitarme la cámara un poquito para que lo veáis. Es espectacular. A mí me gusta. Hay gente que no lo ha aceptado bien, pero a mí ver los renders en 3D te adapta rápido y me gusta bastante, ¿vale? Como digo, esto está sujeto a cambios. Todavía no hay una versión final, pero yo creo que vamos a andar por algo así. Me parece increíble. Me parece espectacular. Además, el gráfico es bastante limpio. Nos enseñan varias cosas que es brutal, que es bueno. Y yo creo que hay que ser positivos frente a un cambio, ¿no? Frente a una modificación o un cambio. Pensad que en 2004-2005 salió el Tenkaichi 3. Todo esto, gente, iba a cambiar. Y yo prefiero ver los renders en 3D. La gente lo ha criticado un poco, pero yo prefiero ver los renders en 3D. Estos gameplays no es que vayan a sacar una demo. Estos gameplays son, bueno, de... De los eventos que están haciendo, donde están haciendo versiones cerradas en eventos presenciales de este fantástico videojuego. Habrán más personajes, supongo, ¿no? Estos estarán recortados. Está el Dr. Gero, que se confirma también. Tenemos a Broly. Tenemos diferentes skins de Broly, ¿no? Que están bastante bien. Tenemos a Bills. Tenemos a Bergamo. 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 Oh, my goodness. Bergamo. My brother Bergamo. Vamos a ver un combate entre, bueno, Satan, Mr. Satan, que se ve espectacular. Y supongo que aquí te pondrán al Dr. Abu, por ejemplo. Los menús bastante fluidos. Los gráficos también. Hay que decirlo. Creo que están jugando en Xbox o en PC. Pero se ve todo genial, ¿eh? Se ve todo espectacularmente genial. ¡Ojo, cuidado! Típico Tenkaichi. ¡A luchar! ¿No te pone a luchar? ¡Hala! Eso es algo que deberían de añadir, ¿eh? Tenemos el tiempo, tenemos el hit. Es brutal esto, ¿eh? Satán caminando por el suelo. ¿Y la mochila reactora? ¿Dónde está la mochila reactora? Como esquiva, ¿no? ¡Uh! Me falta la mochila reactora, ¿eh? Madre mía, las escenas y las animaciones, gente, son brutales. Pero me falta un poquito... Me falta un poquito la mochila de esa reactora. Creo que la tienen en el Tenkaichi, ¿eh? Eso de que huele así raro. No me ha acabado mucho, ¿eh? Pero los efectos... Los efectos son brutalísimos. Son brutalísimos. Y todavía esto puede cambiar, ¿eh? Postea la habilidad. ¡Wow! ¡Madre mía! Me gusta, ¿eh? Deberían de ponerle la mochila reactora. Madre mía, cuántas... Y no veo que hayan bajadas de frames, ¿eh? Como Cell, ¿no? Le pegan un golpe y fuera. Ah, pues no. Está bien. Está bien. A ver. Seleccionan al gran Apple Vegetta. Contra virus. ¡Dios! ¡Cómo mola! ¡Madre mía! Los efectos... Los efectos de la... De la playa y todo eso... Son brutales. Vale, la sensación del mono es que es fuerte. Es que no... Me gusta, ¿eh? Supongo que los controles no serán los mismos que los del Tenkaichi 3, ¿no? Aquí los controles los tiene adaptados al Xenoverse. Si os dais cuenta... Los tiene adaptados... Los tiene en modo Xenoverse. ¡Wow! Le ha quitado casi una barra, ¿eh? Casi una barra le ha quitado. ¡Dios! Va a destrozar a Bilsa en este paso. Va a destrozar a Bilsa en este paso. Las auras... ¿Cómo se mueve el mapa? La sensación de... La sensación de inmersividad... Me tiene loco, ¿eh? Me tiene loquísimo. ¡Vamos! ¡Dios! ¿Garlicón? ¡Garlico! ¡Madre mía, el Garlico! Me gusta, ¿eh? ¡Madre mía! Salen aquí las pantallas de Wyn y todo eso. ¡Buah! Tenemos a Trunks y el androide ahora, ¿eh? Se viene Trunks y el androide. Madre mía, es que hay algunos mapas, unos coloridos que me encantan. Mira, androides contra Trunks y Gohan. ¡Uh! En las rocas. ¡Madre mía! Es que gráficamente es espectacular. ¡Eh! ¡Esa roca ha desaparecido, eh! ¡Hala, tío! ¡Cómo ha roto el escenario! ¡Dios! Eso no lo he visto nunca en un juego de Dragon Ball, ¿eh? ¡Buah! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, 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 h Tengo unas ganas De probar este juego Ah, cambian de personaje Con un desplegable Se transforma Super Saiyan 1 también No tiene poder para transformarse Si se transformase 1 en Super Saiyan también Sería Sería increíble Dios Dios, la transformación, tío Espectacular Espectacular, gente Espectacular The best Dragon Ball ever The best video game of Dragon Ball ever Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 Dragon Ball Sparking Series Is the best Dragon Ball video game Las auras y todo Madre mía, madre mía La que se viene Madre mía la que se viene Cambian los avatares también Super Saiyan 2 Mira el mapa Parece enorme gigante Madre mía Estamos soñando, gente Estamos soñando Literal Estamos soñando Estamos fucking soñando Fuck Dios Y eso solo son batallas Solo son batallas Quedan 17 segundos Ahí va Madre de Dios Es que no tengo nada para reaccionar a esto, tío Es que no tengo nada para reaccionar a esto Parece que han sacado los Legendary Finis del Legends Impresionante Impresionante, gente Se nos viene un videojuego brutal Y lo vamos a vivir aquí en el canal Todos juntos Espero que lo deis al botón de like Que os ha parecido el gameplay Me ha parecido brutal No seáis malos con la selección de personajes Que al final estamos muy poco tiempo en esa pantalla Estamos más peleando y combatiendo Que os ha parecido Para mí espectacular Increíblemente épico e increíble Y nos veremos con más noticias de Dragon Ball Sparking Zero Canal secundario oficial en la descripción Donde podéis darle caña Vídeos de lunes a jueves Viernes a mi domingo directo Estamos jugando a Batman Arkham Asylum Os espero a todos Os estáis suscribiendo Y Twitter para ver avances de Dragon Ball Sparking Zero Todos a mi Twitter o a mi Instagram Gracias y hasta la próxima ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!